Música Muy buenas tardes queridos televidentes y seguidores de este programa Salud y Vida en Risaralda que es una base de vital importancia para la humanidad. Este es otro sector de la cabaña San Vicente, donde podemos observar cuál es el entorno que nos rodea de naturaleza a plenitud, del aire sin usar, del aire impoluto como tantas veces se los he enumerado y como para gloria de la humanidad, por la gloria de Dios, ya están indicándole a los médicos que en su recetario tengan para prescribirle a los pacientes la naturaleza, la naturaleza y aquí la tenemos en una forma abundante, generosa, porque tenemos toda esta riqueza en bosque húmedo de niebla, todo este aire sin usar, este aire impoluto, pero además tenemos el río termal, tenemos las piscinas termales, tenemos los baños peeling para cualquier dolor osteoarticular, músculo esquelético, espasmos, traumas, desgarres, meniscopatías, tendinitis, fibritis, problemas lumbares, fibromialgias, esclerosis, entre otras, tenemos la lodoterapia, tenemos también, le hacemos la recomendación a nuestros queridos visitantes de que hagan la terapia grandión, tan sencilla como es pararse a pie limpio en el prado para retroalimentarse de electrones de energía negativa, bajar radicales libres, desinflamar corazón y articulaciones, eso lo pueden hacer en cualquier parte, pero aquí lo complementamos con todas las riquezas, con todas las maravillas, escúseme los no creyentes que Dios nos ha regalado en este lugar paradisiaco para la salud humana y obviamente nos ha regalado también el medio de poder acceder al conocimiento, a un poco de conocimiento, porque quisiera tener bastante para poder ayudarle más a la humanidad, pero por eso, por ese compromiso que cada día crece más, es por la cual hemos traído, ayer o esta semana nos llegó aquí nuestro querido amigo Néstor Hugo Ficoseco, quien nos va a seguir compartiendo información de vital importancia para darle aprovechamiento mejor a este paradisiaco lugar. Néstor Hugo. Muchas gracias, realmente siguiendo un poco el hilo de tu comentario, hago resaltar lo que significa tratamientos integrales de salud, rodeado de esta mágica imagen de la naturaleza pleno esplendor. Entonces vamos a realizar trabajos y uno de los trabajos de investigación va a estar relacionado con una enfermedad psicosomática como es la psoriasis, en donde trataremos de hacer hincapié de qué manera podemos protocolizar a estos tipos de pacientes, determinando su tipo de psoriasis, sus características personales y rodeando con todo, además de todo, ocupando el entorno de este maravilloso lugar, aplicando agua termal y distintos tipos de fango, de acuerdo al tipo de dolencia que presente. Entonces eso es un tratamiento integral de salud. Yo soy miembro de la Fundación Americana de Psoriasis, que nuclea a todos los que trabajamos en esta característica de enfermedad. No soy dermatólogo, pero tengo muchos trabajos de investigación realizados sobre el psoriasis y esto me permite atender y recomendar de qué manera utilizar el agua, de qué manera utilizar los fangos, de qué manera utilizar la naturaleza para mejorar este tipo de dolencias psicosomáticas que afectan a casi un 2% de la población en general. Entonces vamos a hacer esos trabajos siguiendo un lineamiento pur y exclusivamente de cotejar y comparar la manera de tratar y va a convertirse Termal de San Vicente en un centro de dermatología para el tratamiento de estas dolencias. Bueno, mis queridos televidentes, como siempre los esperamos en un próximo programa. No olviden que son los lunes, miércoles y viernes de 1 y 55 de la tarde en Telecafé. A través de DirecTV lo ven en 34 países. Y en mis columnas que escribo los fines de semana y que las encuentran en las redes, ahí encuentran mucha información de vital importancia para toda la humanidad.